Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Bueno, entonces, les traje. Este es un ejemplo para que vean la importancia que tiene este tipo de explicaciones apolíticas, ¿sí? en el discurso ambiental, ¿sí? En el nivel, pues, dice, Asesmen, como sabemos, es una comunicación de gran influencia actualmente. se hizo en el 2005 o en el Corao, y es como una evaluación de cuál es el estado de los ecosistemas y los recursos ambientales a nivel global, ¿sí? Y como ustedes pueden ver ahí, pues la administración que ellos tienen, o la forma en la que explican el deterioro ambiental, pues normalmente es una forma más política, ¿cierto? Entonces dice ahí, los seres humanos han transformado los ecosistemas muy rápidamente y extensamente, ¿sí? Y es que se me refiere a un parque a las necesidades de resolver rápidamente las crecientes demandas de alimento, agua, madera, fibra, etc. Y entonces, estas explicaciones apolíticas son las que actualmente, hasta hoy en día, a pesar de la diferencia de la ecología política, dominan y no dominan el discurso ambiental. Bueno, y para todo eso, pues, ¿qué es la ecología política? La ecología política no es una teoría apolítica, sino que más bien es un aspecto amplio, multidisciplinario también, ¿sí? Que conjunta teorías y enfoques teorícos que vienen de muchas otras disciplinas, como la sociología, la biología, la fotología, la misma ecología, la economía también, ¿sí? Entonces, digamos que es un convenio de teorías, de autores, todos un poco con esta visión crítica sobre la problemática ambiental y que tratan de evidenciar los procesos sociales, económicos y políticos que están vinculados a las transformaciones ambientales. La ecología política sostiene, así como lo resumen, que el cambio ambiental y las condiciones ecológicas son necesitados de procesos dinámicos políticos. Y digamos que el juego de análisis es la distribución de los bienes y los madres ambientales. Entonces, como dice el cambio, este sociólogo Marx está dándonoslo, lo ecológico está conectado con lo político y todo proyecto ecológico es también un proyecto, todo proyecto político es también un proyecto ecológico. Entonces, cae un vínculo ahí que es imposible, digamos, de eliminar o de desatar. Entonces, cualquier trabajo o los autores que trabajan dentro de la ecología política, tienen en cuenta tres variables muy importantes que son como esenciales en el análisis dentro de la ecología solítica. Una de esas escalas, lo que se asume es que los problemas locales difícilmente pueden explicarse con procesos dinámicos que suceden a nivel local. Por eso, la propuesta es pasar en un análisis localizado, es decir, explicar lo local son una función de lo que sucede localmente a un análisis deslocalizado. Por ejemplo, sería muy difícil poder defender la desforestación o el deterioro ambiental en la seda de los Custas, en el sur de la Cruz, sin comprender las políticas ambientales de los años 60, la intención del gobierno de poblar y de integrar las zonas tropicales al desarrollo nacional en esa época. Tampoco podríamos comprender aún si averiguaron o echar mano de esa segunda etapa del departamento agrario que buscó a un montón de campesinos hacia el sur del país. Entonces, no podemos entender lo que pasa en los Custas si nos quedamos nada más en los Custas. El otro eje importante de análisis, el otro variable educante, es la historia. Para aquellos que están trabajando en ecología política, es difícil, como les dije ahora con el ejemplo de los Custas, entender las dinámicas presentes sin retroceder un poco en el pasado y entender los eventos que antecedieron estos momentos. Y la otra dinámica es, sino la otra variable que es la esencial en los estudios de ecología política, es de poder. Ajá, digamos que todo es un trabajo para que podamos decir, es un trabajo de ecología política, tiene que trabajar con la noción de poder y con las relaciones de poder. Eso es lo que distingue la etología política de otro tipo de acercamientos que pudieran estar ligados o que pudieran ser semejados. Y el poder típico, básicamente, con cómo se resuelven las disputas de control y acceso a los recursos naturales o de otros recursos. Entonces, bueno, ¿qué estoy hablando ya en términos más concretos? ¿Cien cosa es el poder? Desde la sociología más clásica, el poder se comprende como la capacidad de una persona o de un actor de exponer su voluntad sobre otro, más allá de la posibilidad de no existencia o de desafío de esa segunda persona, actor o grupo social. Ahora, lo importante es entender que el poder no es una cosa que se posee, no es algo que tenemos y que guardamos, sino que el poder es más bien derivar de una serie hecha de relaciones. Ajá, que no es que tengamos poder, sino que ocupamos posiciones, ya sea en el tal, tal o en su combinación en una red, en un entramado social. Ahora, la otra cosa es que desde este punto de vista, pues prácticamente todas nuestras relaciones sociales son relaciones de poder. Ajá, la relación es de pareja, que es un, este, un, un, digamos, un, este, un atributo de poder, ¿sí? La relación es entre los maestros y alumnos también son relaciones de poder. La relación es entre hombres y mujeres, las relaciones entre vecinos y prácticamente todas nuestras relaciones sociales son relaciones de poder, ¿sí? Y en algunos momentos ocupamos esas posiciones donde podemos decidir sobre otros, y en otros momentos ocupamos posiciones donde nos toca obedecer. Ajá, entonces, eh, a lo mejor ustedes, o todos ustedes en su casa, es una persona muy autoritaria que está ahí que mata todo el mundo, pero a lo mejor el chaval está totalmente detenido y, este, ¿no? Manipulado por los comunes que creamos más autoritarios, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pero en los 60 años ambientales, eh, ¿cómo es que se expresan las relaciones entre y las relaciones entre ellos, ¿sí? Y las podemos entender o las podemos traducir como estos intentos de algún actor o algún grupo social por controlar los recursos o por controlar las interacciones de otros actores con su entorno. Eh, ahora, ¿qué es la política? Ah, la política está un poco, se sabe, pero la política no es lo que hacen los políticos o los políticos que tenemos aquí hacen una política de muy, este, baja calidad. Ah, pero en realidad la política se refiere a la discusión y a la toma de decisiones sobre los políticos, sí, sobre los políticos, sobre aquello que nos consiente, eh, a todos, ajá. Y las decisiones políticas dependen, ajá, o se deline también a partir de los balances o de los desbalances de todo. Ajá, por eso hay, por eso hay ese vínculo, este, tan íntimo entre el poder y la política. Ajá. Ajá. Y entonces, digamos que podemos resumir lo justo que les acabo de decirle. Una pregunta central, ajá, para la ecología política, que es ¿quién se queda con qué? Ajá. Eso es lo que los estudios, este, dentro de la ecología política tratan de, 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 de la ecología política, ¿sí? Ajá. Ajá. Ahora, hay varias formas en las que se ejerce el poder, ¿sí? Una es el poder de esa eficiencia, es decir, el poder de esa capacidad de los actores por transformar el uso de las situaciones, ¿sí? En la agencia se define como la capacidad de una persona de transformar, este, las situaciones. Y desde esa perspectiva, pues, hay un ejercicio de poder mucho más material, es decir, tiene que ver con la cohesión, con el entendimiento de las acciones del otro. Ajá. Entonces, la foto que está ahí es una foto sobre un desalojo de comunidades, este, campesinas indígenas que estaban ubicadas dentro de la reserva de la biosfera de montes azules y en áreas donde se consideraba que no podía haber ningún tipo de poblamiento y que además tenían, digamos, sus papeles irregulares, ¿sí? Entonces, este año, el desalojo es un acto, digamos, donde el poder, el Estado, el que es el poder moviliza sus recursos económicos, su estructura, su personal, si manda cañones, se separa la gente y lleva a estas personas hacia otro lugar donde se puede establecer. Entonces, digamos que el poder desde la ciencia tiene que ver con el control directo de lo que hacen las personas o de lo que hacen los grupos sociales. Ahora, no es la única parte así, digamos que interpretaciones más recientes dentro de la sociología argumentan que el poder no siempre se crece en el camino, ¿sí? o no siempre tiene que ver con limitar la voluntad o la conducta cultural, sino que si nosotros logramos mantener y logramos sostener un cierto arreglo social, una cierta estructura social, entonces eso pretende que las razones de poder se reproduzcan y se mantienen. Entonces, digamos que lo que sucede es que el hombre se protege, es un cierto arreglo de los escenarios cotidianos que permite reproducir ciertos balances de poder. Entonces, esa foto es una foto, pues ese es el de 2009 del 2010 y es un taller también para la selva de bonos azules para disfrutar el plan de manejo que tenía ya que actualizarse desde el año 2000 y hasta hoy no se ha actualizado. Entonces, es un taller donde la FONAM invita a las autoridades de las comunidades para discutir el plan de manejo. Ahora, la forma en la que está estructurado el taller impide que los comuneros, que los campesinos que estén ahí, pues tengan influencia en el diseño del nuevo plan de manejo, ¿sí? Empezando con el taller, se da en español, estas personas son hablantes de español como se nos da lengua, ¿sí? Después se da un montón de términos que no conocen. Nos está hablando del libro en sus manos, el plan de manejo activo, entonces decíamos, ¿cómo vamos a renovar y actualizar un conjunto que nunca hemos visto y conocemos y no? Entonces, digamos que la forma en que se estructura la práctica continuada de la conservación impide que las poblaciones naturales tengan posibilidad real o amplia de incidir en las decisiones de lo que se hace en una receta. Entonces, hay dos maneras, digamos, en las cuales se está explicando. Uno, el material de orden, la opción es tratamiento de expedir que hay un malvado, y la otra es esta opción indirecta de mantener un cierto arreglo de los escenarios sociales que protege ciertos balances del poder. Y la otra es que, bueno, hay un consentimiento sobre sus derechos, ¿no? Acertamos que las cosas regresamos y eso es lo que los sociólogos denominan como dominación, la aceptación voluntaria de esas estructuras a través de las cuales se ejerce el poder. Bueno, ahora, en términos del poder y la política, en la economía política, ¿qué es lo que se controla en los escenarios ambientales? Como les digo, el poder es básicamente nivel con controlar. Ajá. Hay escenarios ambientales, por ejemplo, en los zoológicos, donde controlamos absolutamente todo. Ajá. Los animales, los animales, los sociológicos han perdido cualquier capacidad de autodeterminación. Controlamos cuáles duermen, cuáles duermen, cuáles duermen, cuáles duermen, cuándo se produce, cómo, con quién, Nissan. Ajá, muchísimas duermen. ahora, en escenarios más complejos y es imposible controlarlos todos y siempre hay resquicios, precisas. Ajá. Siempre hay posibilidad de de resistencia, pero podemos hablar de que hay cuatro hábitos de control en los escenarios ambientales. Son cuatro hábitos donde se ejerce el poder. El primero es el control del acceso a los recursos biológicos y a las áreas de distribución. Entonces, lo que se monopoliza es un área o un recurso valioso para la pago y en sí, y del cual se tienen beneficios económicos o negocios. Entonces, por ejemplo, esa es una foto de un poste que marca el límite de la zona de trabajo de un ejido en Montes Azules. Más allá del poste, es zona de estricta de conservación y en la calle uno puede establecer paseos y no, absolutamente nada. Entonces, aquí, digamos, hay un control que el estado se chefe sobre el territorio, con ciertos fines, con ciertos intereses. La otra es el control de la distribución de los costos de transformación del entorno o de los recursos naturales. Entonces, hay un apoyo que controla el medio ambiente, de otro, que determina quién asume los costos y quién asume los beneficios de la transformación ambiental. La fortuna que se ha ido, para explicar, es una foto del río Santiago, que es un río que está muy fechita de la ciudad de Guadalajara, en una zona renovada, y que hace unas dos décadas o menos, era un sitio donde las familias iban a ti de semana a servir, en la ciudad de Guadalajara, que están ahí como en el campo, después se construyó una zona industrial muy importante y las empresas empezaron a echar todos sus desechos al río. Y hoy en día, ese río es una zona de alto riesgo ambiental, con los niveles de contaminación sustantácticamente intolerables. Hace unos 3 o 4 años se cayó un milito de olfregas, por unos años, al agua, en el mar, se cayó, tragó agua y murió y eliminó por el cielo. Entonces, bueno, ahí hay alguien que obtiene beneficios, sí, de soltar esos desechos sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de pago, y hay otras personas que son las que asumen los costos de la degradación. ¿Quién asume los costos y quién goza de los beneficios? La otra cosa que se controla es la revisión de las prioridades solidarias. Como todos sabemos, pues hay recursos financieros limitados, hay recursos humanos limitados, hay tiempo también. Y claro, va a tener una gran variedad de problemas ambientales, ¿verdad? ¿Qué se considera afectado y qué se atiende primero? También es una cuestión que tiene que ver con las relaciones de poder. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si estamos entre los inetas y las contingencias, y la basura, el agua o el transporte, ¿qué atendemos primero, a qué le dejamos dinero, y a qué le dejamos fuerza o gente trabajando? Esa es una decisión que tiene que ver también con el poder, con cuáles son los beneficios inmediatos que se tienen de una o de otra decisión. Y finalmente, lo que se controla también es las ideas o las interpretaciones alrededor de lo administrativo. Como ustedes deben de saber, hay muchas formas de interpretar un solo hecho o un solo fenómeno. Ustedes van al cine y a lo mejor platican con tres o cuatro amigos y cada uno parece que tiene una película diferente. Lo mismo sucede cuando se daban de práctica de lo que es algo o cuando tienen una novela. Hay distintas interpretaciones sobre hechos que nos pueden parecer complejos. Ahora, hay interpretaciones que se transforman en dominantes, incluso que llegan a ser de sentido común, y hay otras interpretaciones que son invisibilizadas o que se transforman en subcomunidades. Entonces, ¿qué es lo adecuado en términos ambientales? ¿Qué es lo adecuado en función de cómo nos relacionamos con nuestro entorno? Pues también es una nuestra visión familiar con el entorno. Y esta foto es una foto de Xochimilco, es un proyecto de restauración ecológica de Xochimilco, de lo que pretende sacar de ahí buena parte de las calvas y las pilagras que se introdujeron al agua hace muchos años, y que hoy han crecido y son contracciones muy grandes que amenazan a otras especies de ese... Entonces, para los biólogos que echan a través de esos proyectos, son proyectos de restauración, son proyectos de conservación y de recuperación de esos estudios. Pero, para algunos habitantes de Xochimilco que detienen el pescado, que pescan y que venen en muchos mercados, pues es una amenaza a sus formas de su sustancia. Entonces, ese mismo pescado puede ser un problema para algunos, pero también es una oportunidad de entrego para otros. ¿Cómo lo vemos? ¿No? ¿Cuál es la interpretación que crea? Tiene que ver con el poder, con la política. Entonces, bueno, con todo esto lo que podemos decir es que los escenarios ambientales, los escenarios tanto de conservación como de procesos de degradación, son escenarios altamente politizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo también en nuestros países, en América Latina, tenemos tantas desigualdades, no son tan esterificados en términos sociales, ¿sí? Lo que hay en estos escenarios ambientales es la congruencia de actores con capacidades muy diferentes de participar, de influenciar las instituciones, de hacerse desmuchado. Entonces, eso genera, digamos, estos escenarios muy desiguales, ¿sí? muy contradictorios y, por lo tanto, también, muy difíciles. Entonces, este es un poquito, digamos, como en el torno, un enfoque teórico, general, al menor de cuartos en la red de la ecología política. Ahora, la ecología política, como les digo, tiene como sus inicios en los años 70, ¿sí? Pero también hay unos variados, los escenarios le han ido sumando, el enfoque teórico. Entonces, los primeros análisis, por ejemplo, los que se usaron para modificar la deforestación, que en esa época, entre los 60 y los 80, el gran problema ambiental era la deforestación popular, ¿sí? Los enfoques que se usaban para modificar este proceso y, por eso, eran enfoques muy vinculados a la economía política, a las relaciones de traducción y también a los, a los, estos asentamientos más neomarxistas. Ajá. Entonces, la deforestación en Amazonas, se despegando en el social derecho, por ejemplo, se llamaba el peño. Después, él es dedicada, no solo como causada por los campesinos pobres, que te hablaban para, para poner, este, sus motivos, sino a partir de los intereses propietarios del gobierno brasileño, que creía, eh, tener presencia, más larga gente que asuntara a esa zona, que era una zona, este, con escasa población, que además hacía corporal, con la economía, con la Argentina, etcétera, ¿sí? Este, entonces, había ese deseo de colonizar, y también hay proyectos de colonización dirigida hacia las zonas, y también hay un montón de intereses de élites, este, de gente poderosa, que vamos, vamos a hacer esta etapa, estos, estas varias ya desmontadas, para, eh, desarrollar, eh, grandes empresas ganaderas, ¿sí? Entonces, no tiene que ver solo con la presencia de cafecinos en pobrecinos, sino con intereses de Estado, con intereses de democracia, eh, sociales. Entonces, eso suena como los primeros acercamientos de la tecnología. Porque parece ahí que, que los actores sociales están siempre condicionados por la estructura, ajá, que no hay posibilidad de reaccionar, ni hay posibilidad de responder o de transformar esa estructura. Ajá. Entonces, luego viene una etapa de la ecología política muy centrada en el análisis de actores, ¿sí? Este, hacia finales de los ochenta, donde lo que se estudia ya no es, eh, las naciones, las políticas nacionales, la geopolítica internacional, sino más bien lo que sucede al interior de las comunidades, de las familias, ¿sí? Cómo las comunidades pueden resistir, ¿sí? Cómo, este, dentro de las comunidades hay distintas posturas entre las mujeres, entre los jóvenes, entre, este, los, eh, los hombres. Entonces, tiene que ver más con esta posibilidad de, ay, de entender cómo es que los actores están respondiendo a las políticas ambientales, ajá. Y este es un libro que tiene mucho que ver con ese enfoque, sí, es un libro sobre los bosques de teca, de madera de teca en Filipinas, ¿sí? Y lo que hace Nancy Lee Peluso es justamente evidenciar cómo es que las comunidades emprenden estrategias de resistencia hacia los intentos del Estado por controlar y por monopolizar el uso de sus, de sus bosques. Bueno, luego, ya más hacia los noventa, ya viene un, una, una etapa de la ecología política que hace mucho énfasis en el análisis del discurso, es decir, en la asignación de los significados, cómo es que entendemos los problemas ambientales, cómo es que hemos construido nuestra noción de naturaleza, qué es lo que entendemos por salvaje, qué es lo que entendemos por un ecosistema prístino, ¿sí? Y cuáles son las consecuencias de estas comprensiones para otra serie de personas o de actores, ajá. Entonces, en este libro, este investigador Roderick Newman, él hace un análisis de la noción de wilderness en África y dice cómo a través del establecimiento de áreas protegidas, de esta noción de la naturaleza salvaje, los habitantes tradicionales, sí, o autóctonos que eran cazadores, se convierten entonces en cazadores furtivos, en cazadores ilegales, sí, y todas las consecuencias que tiene la conservación para las comunidades locales. Y bueno, y ya más recientemente, la ecología política se ha inspirado en esto que se llama el giro ontológico, sí, o el post-humanismo, que es una postura filosófica que rechaza la separación tajante que hay entre lo social y lo natural y entre lo humano y lo no humano, ajá. Y considera que tanto lo humano como lo no humano, es decir, los animales, las plantas, los objetos materiales, sí, están siempre en procesos continuos de interacciones. Es decir, es muy difícil definir lo humano sin tomar en cuenta lo no humano, ajá. Es decir, la definición de lo que somos nosotros depende de la existencia de lo otro. Entonces, hay un interés por averiguar cuál es el papel de lo no humano en nuestra dinámica sociopolítica, en el devenir, digamos, de nuestras sociedades humanas. Entonces, esas son como las grandes etapas de la ecología política, sí. No quiere decir que una elimine a la otra, sino que actualmente son enfoques teóricos que conviven y que en algunos casos también se combinan, ¿no?, y se vinculan. Bueno, entonces, esas son las etapas. Ahora, los temas clásicos de la ecología política, es decir, los que se han trabajado un poco desde su origen, son, por un lado, el tema de la degradación y la marginación. Es decir, tratar de explicar por qué y cómo se produce el cambio ambiental, básicamente a partir del análisis del contexto político y económico en el que se dan estos procesos de degradación. Ajá. Entonces, esa foto es una foto de Luxpanapa en Veracruz en los años 70, cuando hubo todo este proceso, como les digo, de hacer productivas las zonas tropicales de México y se pensaba que Veracruz, Tabasco, podrían convertirse en los nuevos graneros de México. Ajá. Entonces, sacaban ese tamaño de troncos de esos sitios y al final, bueno, pues todo resultó un desastre tanto social como económico, como cultural también. Ajá. El otro tema es el tema de los conflictos ambientales y que hoy está muy presente en México. Y aquí la pregunta central es quién tiene acceso a los recursos, quién no lo tiene y por qué es así. Ajá. Ahora, lo que se asume es que los conflictos ambientales son en realidad expresiones de conflictos previos, sí, que tienen que ver con otras diferencias, sí, que son diferencias de clase, diferencias de raza, diferencias de género. Ajá. Ajá. Es un tema que, como les digo, hoy en nuestro país, pues está siendo muy atendido con toda, después de la apertura comercial, ¿no?, y de la llegada de todas estas grandes empresas internacionales interesadas en explotar los minerales, la energía, las tierras agrícolas en México. Ajá. Ajá. El otro tema clásico también es el tema de la conservación y el control. Es decir, lo que importa aquí no es cómo, un poco sí, o sea, la preocupación central no es cómo conservar, sino la preocupación está en cuáles son los procesos de exclusión social, de exclusión política y económica que surgen desde los esfuerzos de conservación. Es decir, se atienden más bien las consecuencias negativas de la conservación más que sus efectos positivos. Ajá. Entonces, un poco como en el caso del ejemplo de Xochimilco, pues este de la vaquita también es algo semejante, ¿sí? Las estrategias de conservación tienen costos y esos costos son distribuidos de forma diferencial entre distintos actores. Ajá. 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 no podrían estar juntos o no podrían encontrar un interés común. También el ambientalismo y la preocupación por el entorno genera nuevas identidades sociales. Esa es una foto del gobernador actual de Chiapas con los lacandones en la comunidad de la Canja Chansayab. Y actualmente los lacandones son los grandes aliados del gobierno en términos de conservación en Chiapas. Ellos han construido una identidad de un pueblo con fuertes raíces en la selva, preocupados por la conservación, que todavía usan sus túnicas y su pelo largo como lo hacían desde tiempos inmemoriales. Y entonces el gobierno dialoga centralmente con ellos cuando existen un montón de otros grupos indígenas que están ahí presentes y que no tienen la visibilidad que tienen los lacandones, ni tampoco tienen la posibilidad de influir las políticas de la región como lo tienen los lacandones. Entonces, ellos digamos que han de cierta forma aprovechado el interés por la conservación en la selva lacandona para construir una nueva identidad. Ajá, y para posicionarse también de forma ventajosa en este nuevo escenario. Entonces, bueno, esa es una pequeña tablita de lo que les acabo de explicar, pero además de estos temas clásicos tenemos algunos temas nuevos en la ecología política que vendrán como de hace unos 10 años, un poquito más, 10 o 15 años. Uno de ellos es la ecología política urbana, que tiene que ver con cuestionar esta distinción tajante entre el campo y la ciudad, o entre la naturaleza y la ciudad. Y lo que propone la ecología política urbana es que la ciudad crea nuevas naturalezas, así que hay naturalezas urbanizadas, ajá, hay nuevas dinámicas y nuevas expresiones de lo que consideramos naturaleza dentro de la ciudad. Entonces, las ciudades, digamos que son centros donde se genera un flujo incesante entre lo social y lo natural. Y también hay una serie de disputas vinculadas a estas nuevas naturalezas y a los procesos que les llaman ahora de urbanización neoliberal, sí, y que tienen que ver con estos procesos de gentrificación, de control, digamos, de las áreas verdes para uso exclusivo y todas estas cosas. Ajá, entonces, aquí se habla mucho del metabolismo urbano, sí, a lo mejor lo escucharán en algún momento por ahí, y que tiene que ver con este flujo, ajá, de lo natural y lo social que se produce en las ciudades. El otro tema que está cobrando como relevancia es lo que se llama la ecología política del cuerpo, sí, y que, digamos, tiene que ver con esta propuesta de que el ambiente no termina en la piel. Ajá, a veces pensamos que lo que es ambiente y ecología está de acá hacia afuera y que para adentro ya es o la medicina o la fisiología o la genética. Ajá, pero lo que dice la ecología política del cuerpo es que las desigualdades ambientales se interiorizan en nuestro cuerpo. Ajá, y el cuerpo se transforma en una expresión de todas estas inequidades. Ajá, entonces, por ejemplo, la obesidad tendría la explicación desde la ecología política del cuerpo, no serían personas carentes de disciplina, sí, o de fuerza de voluntad para dejar de comer o que no hacen el suficiente ejercicio. Es decir, no serían las explicaciones que tienen que ver con la conducta individual, sino tenían que ser las explicaciones que dan origen a estos ambientes que les llaman los ambientes obesogénicos, donde las personas no tienen más salida que ser gordos, ajá, porque el dinero que ganan no les alcanza para comprar alimentos adecuados, no hay posibilidad, no hay lugares donde ir a correr o donde ir a nadar o donde ir a… no hay tiempo también porque la gente tiene… le cuesta dos horas ir a su trabajo y otras dos o tres regresar en la tarde. Ajá, entonces, digamos que la forma en que está constituido nuestro cuerpo tiene que ver con los procesos ambientales, ajá, y políticos que están afuera. También toda esta cosa de la epigenética, sí, y de la posibilidad de que el genoma… que en el genoma queden marcadas las experiencias que uno vive, ajá, también tiene que ver con este acercamiento de la ecología política del cuerpo, ajá, que ve al propio cuerpo como un vehículo de acumulación de capital. Ajá, entonces el cuerpo ya no sirve solo para vivir, sino también sirve para transportar drogas y para vender riñones y vender óvulos y demás, ¿no? Y bueno, y el último tema es el que ya un poco les dije, que es este acercamiento de la ecología política más que humana o de la ecología política post-humanista, ¿sí?, que tiene interés por averiguar cuál es el papel de lo no humano en nuestra dinámica social y política. Es decir, ¿cuáles son las dimensiones más que humanas o no humanas de nuestra vida social? Entonces, la foto que está ahí es una foto de Cancún hace dos o tres años, en el 2005, ¿sí?, que llegó una cantidad impactante de este sargazo y inundó todas las playas y fue un problema para los hoteleros, para los turistas que no podían nadar, para el municipio que tuvo que invertir dinero y poner tractores para remover todas esas algas de ahí y luego olían horrible. Entonces, se hizo una crisis en Cancún y además coincidió un poco con las vacaciones de abril, mayo, que tiene que ver tan solo con la modificación en la presencia de una planta. Entonces, todo lo que eso desata en términos sociales y políticos es lo que la ecología política post-humanista le interesa averiguar. Y bueno, un poco ya entrando a la ecología, al desarrollo de la ecología política en México, lo que podemos decir es que desde principios de los noventas, los temas clásicos que les dije de la ecología política están ya presentes en México, ¿sí? Hoy observamos claramente las temáticas de la ecología política en los estudios socioambientales en México y entonces tenemos trabajos, por ejemplo, como los de Elena Lazzos y Luisa Paré sobre la percepción y la comprensión local de la problemática ambiental en Veracruz, en los Tuxtlas. Tenemos también los trabajos de Leti Merino y todo su equipo sobre las formas de organización colectiva para el uso de los recursos y todo este análisis a partir del marco de Elinor Ostrom. Tenemos también muchos trabajos sobre la dinámica sociopolítica en áreas protegidas, como los que ha hecho Fernanda Figueroa, Tim Trench desde Chapingo, o Carmen Legorreta desde el CEICH aquí de la UNAM. Como les mencioné también, mucho trabajo sobre movimientos sociales y conflictos ambientales, como los que hace el doctor Víctor Toledo, Fernanda Paz en el CRIM, Nicolás Riesdel en la UAM, ¿sí? Tenemos también análisis sobre la geopolítica de los recursos naturales y más recientemente sobre ecología política urbana, como los que hace Giancarlo Delgado también desde el CEICH. Hay gente en el CIESAS trabajando mucho sobre riesgos ambientales y vulnerabilidad y también trabajos sobre feminismo, ecología política feminista y género en varias instituciones. Tenemos también ya clases de posgrado y de licenciatura sobre ecología política. Ha habido también bastantes o algunos, por lo menos, simposios por ahí centrados en ecología política. Entonces, digamos que es ya una disciplina con presencia, sí, más o menos consolidada en México. Ahora están los investigadores nacionales, pero también tenemos mucho aporte de autores internacionales, norteamericanos, europeos, que han hecho trabajo de campo por periodos muy extensos en México y que tienen contribuciones bastante importantes. Y bueno, para aquellos que quieran abundar un poco más en lo que es la ecología política, pues esta es la Biblia de la ecología política, sí, el libro de Paul Robbins, Political Ecology. Sí, es un libro de texto, en realidad es un libro para cursos y es la mejor introducción que hay sobre la ecología política. Y bueno, un poco de propaganda también, si quieren saber un poco más sobre el desarrollo de la ecología política en México, está este libro que publicamos Fernanda Figueroa de aquí de la Facultad, Mauricio Guzmán del Colegio de San Luis y yo en el 2012, y que tiene, digamos, una evaluación y un análisis de cuál ha sido el desarrollo de la ecología política en nuestro país. Y también tiene una serie de artículos de varios autores que ejemplifican qué es lo que se está trabajando y cómo se está trabajando y cómo se está haciendo ecología política en México. Y lo pueden descargar gratis, está el PDF en la página del CRIM. Y bueno, pues nada más, muchas gracias a todos. Algunas preguntas. Bueno, excelente la expresión y se capta perfectamente el contenido, el enfoque, el propósito de la plática, no hay duda. Sin embargo, el concepto de ecología política a mí me mueve, aparte de que como inicié, se capta muy bien la intencionalidad, el enfoque y el contenido de la conferencia, de la plática. Sin embargo, el concepto de política ecológica me mueve, porque aunque se explicó muy bien qué es política, el ejercicio del poder para ejercer la hegemonia un grupo social en una determinada sociedad. Ok, política, ejercicio del poder. Ahora, ecología, ciencia del estudio sistemático y objetivo de los ecosistemas. No hay problema. Sin embargo, en el momento ya de articular lo uno y lo otro, es en donde no identifico la precisión epistemológica del término ecología política. Porque si bien política es ejercicio del poder, que ejerce una clase social para mantener la hegemonía en una formación económica o social, y ecología es una ciencia con estudio y objeto de estudio muy específico en los ecosistemas, y además, no me cabe, no me cabe esa articulación, cierro, la sociología. Originalmente su autor, Augusto Comte, la intitula, le da el nombre de física social, antes que ni sociología, pero ese concepto de física social cae en un eclecticismo físico y social como que no cabía. Entonces se dio una necesidad, este creador de la ciencia de la sociología, en inventar el concepto, aun cayendo en un barbarismo gramatical. El término de sociología derivado de raíz latina, socio y logos, tratado, barbarismo gramatical, pero dijo, es mejor estigmar, sellar el nombre de la nueva ciencia, para no caer en eclecticismo físico y social. Entonces, concretando, esto de política y ecología, como que me suena, no sé, no sé, a eclecticismo, no sé. Y una preguntita, si también se podría hablar de silvicultura política. Gracias. Bueno, sí, lo que usted menciona es una de las grandes críticas que se le hacen a la ecología política, es decir, ¿dónde está la ecología en la ecología política? Hay, de hecho, dos o tres artículos que se preguntan justamente eso, es decir, la ecología política es pura política, ¿dónde está la ciencia ecológica? Hay intentos, digamos, por hacer mucho más presente la ecología dentro de los análisis de la ecología política. No siempre es fácil, porque son lenguajes muy distintos y son también preocupaciones diferentes, ¿no? Pero, digamos, está ahí y, como le digo, es una de las grandes críticas, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿dónde está la ecología? ¿Dónde están los análisis duros ambientales en la ecología política? Pero digamos que también hay intentos en ese sentido, ¿no? Ahora, la ecología política se podría decir, bueno, ¿qué tiene de diferente con la sociología ambiental o con la geografía ambiental o con la ecología humana, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que marca la distinción aquí es el peso de la teoría crítica, que es, digamos, gran parte de la base teórica de la ecología política y que ya no, tampoco les quise echar así tantos autores y textos, pero digamos que la ecología política está muy centrada o muy basada en los aportes de la teoría crítica y eso marcaría la diferencia con otros ámbitos de las ciencias sociales o de las humanidades que sean de alguna manera acercado a lo ambiental, ¿no? Ah, de una silvicultura política, este… Supongo que sí, ¿no? Supongo que podríamos analizar las consecuencias políticas o las causas políticas del manejo forestal en México, ¿no? Podría ser… Seguramente hay muchos temas que podrían explorarse desde esta perspectiva, ¿no? Creo que sí, nunca he visto un trabajo exactamente así, pero es una vertiente, ¿no? Hay trabajos, muchos trabajos sobre prácticas forestales dentro de la ecología política y bosques, ¿no? Sí, una pregunta rápida ya. La idea de la ecología política, desde mi punto de vista, creo que es un poco diferente a la política ecológica que se aplica en México. Al final de cuentas, este… No, no cae en ese rubro, pero mi pregunta es, ¿qué tan importante es el conocimiento de la ecología política para los tomadores de decisiones a nivel nacional o a nivel gubernamental o a nivel político, no? Yo creo que sería el siguiente paso donde deberíamos detener con esto, porque lamentablemente en México los tomadores de decisiones, creo, y casi estoy seguro, que no tienen esta vertiente de lo que es la ecología política, ¿no? Donde ellos están inmersos en la política de la ecología o del uso de los recursos sustentablemente hablando, ¿no? Ajá. Sí, bueno, pues ahí es esta distinción que nosotros no hacemos en el español, pero que los gringos sí hacen, ¿no? Entre policy y politics, es decir, el estudio de la política y el diseño de la política pública, ¿no? Yo creo que no existe eso, o sea, no hay una influencia todavía ni un conocimiento de los burócratas o las instituciones sobre la ecología política. Lo que sí influye mucho en la política ambiental mexicana son los aportes más de la economía, ¿no? De la economía ambiental y sobre todo estas interpretaciones de la economía neoliberal. Por eso todo ahora son instrumentos de mercado, ¿no? Y lo pago por servicios ambientales y las certificaciones, las sumas, o sea, son esos instrumentos que vienen de la economía neoliberal, los que ahora se asumen como los que nos van a ayudar a salir a flote, ¿no? En términos ambientales. Gracias. Bueno, hay algunas otras preguntas, pero lamentablemente por tiempo tenemos que continuar con el programa. Entonces, cualquier cosa acérquense con la doctora y pueden platicarlo. Y bueno, agradecemos muchísimo su presencia y le entregamos una constancia y un fuerte aplauso. Y bueno, creo que es un área en que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y podría alguno de ustedes también dedicarse. Pero bueno, continuamos con el programa.